Lelolay, lelolay Y la casa de Ayagua, es el palito de Jagua, el Kenepo y el Guama Y está la maca colgada, la maca colgada en la que yo descansaba Porque anoche la buscaba Y en el sueño que soñé y llorando de suerte al ver que no la encontraba Música Lelolay, 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 lelolay Y lloraré una vez más, y lloraré una vez más La barraquita y el becerro, como bajaban al cerro a beber en la guerra Y el perro fiel atrás, bendito hombre que junto a ellos bajaban Todo esto lo contemplaban Y era un placer para mí, y anoche cuando sufrí Porque soñé que no estaba Música Lelolay, 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 lelolay Y cantaraña el gilguero Y cantaraña el gilguero Música A la orilla del camino, como entoraba su trino En la rama de abrigüero Sabes eso es lo que quiero Bendito hombre que tanto me preocupaba Y anoche cuando soñaba Música Lloraba con sentimiento, sentí un gran remordimiento Porque soñé que no estaba Música 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 Música